Luis Miguel segunda temporada. Resumen del estreno del primer capítulo. Ponte cómodo y mira el video hasta el final. Suscríbete para estar al tanto de cada detalle de esta nueva temporada. El primer capítulo es, ¿qué nivel de mujer?, cuyo adelanto nos indica, Luis Miguel, desesperado, se esfuerza por descubrir la verdad sobre la desaparición de su madre mientras lucha por la custodia de su hermano Sergio. Tiene una duración de 46 minutos. Acompáñame a revivirlo con lo más importante de cada escena. En la primera escena observamos a Luis Miguel, reflexionando en un balcón. Los hechos están situados en Cádiz, España, en el año de 1992. Posteriormente Luis Miguel acude a la misa en memoria de su padre, Luisito Rey, quien falleció en el cierre de la primera temporada. Luego asegura que su hermano pequeño, Sergio Gallego, se irá a vivir con él, ya que no desea que crezca en el mismo ambiente en el que él lo hizo. Específicamente con Tito, su tío. Minuto 8, por primera vez en esta segunda temporada vemos a Luis Miguel sobre el escenario, al ritmo de que nivel de mujer. La canción que le da nombre a este primer episodio. A continuación, Luis Miguel recibe la primera noticia fuerte, de la mano del investigador del paradero de su madre, Marcela. La mujer del banco, no era ella. Lo siento. También le revela que una mujer de nombre Alma Ferré usó el pasaporte de su madre para acceder a una de sus cuentas bancarias. Luis Miguel dice no conocer a dicha persona. Hugo López, representante de Luis Miguel, habla sobre su estado de salud. El manager asegura que no morirá a pesar de tener cáncer, ya que las noticias de su médico son alentadoras. Luego, nos trasladamos a Bogotá, Colombia, en 2005. Con Te necesito, como música de fondo se escucha el diálogo entre Mauricio y Joe, el segundo ha cerrado una nueva fecha para Luis Mí en territorio colombiano. El acuerdo fue por 8 millones, sin embargo informa que fueron dos menos. Minuto 21. Luis Miguel le comparte a Alex la información de su madre. El hermano de Luis Mí asegura conocer a la mujer. Es María, la que cuidaba la casa de al lado de las matas. A partir de aquí vemos las primeras apariciones de Patricio Robles, Pablo Cruz, quien será un personaje fundamental en esta segunda temporada. En los adelantos vimos que querrá convertirse en el representante de Luis Mí. Minuto 24. Luis Miguel habla con los investigadores y les pide la dirección de María para hablar personalmente con ella. Minuto 28. Luis Miguel llega hasta la casa de María, la mujer que sacó dinero de las cuentas de su madre, Marcela. El cantante la detiene antes de entrar a su hogar para preguntarle, ¿qué sabes de mi mamá? Ella responde que no ha sabido nada de ella desde que dejó de trabajar en las matas. Luis Miguel le enseña las pruebas y amenaza con hablarle a la policía si no le confiesa la ubicación de su madre. No es de la policía de quien tengo miedo, responde María entre lágrimas. Una nueva pista sobre lo que ha ocurrido con Marcela. Enseguida Alex entra a ver a Luis Miguel que luce desconsolado después de hablar con María. Fue Tito, hijo de su puta madre. Estuvo sobornándola y que fue el que le dio el pasaporte para lo del banco, dice Luis Mí a su hermano. Que el día de las matas. Ay, Alex. Recuerda que escuchó gritos el día de las matas. Y que cuando fue a la casa, Tito le abrió la puerta con la camisa manchada de sangre, añade Luis Miguel entre lágrimas mientras abraza a su hermano. Luego, Sergio aparece en la televisión, cantando acompañado por Tito. Luis Miguel muestra el video a su abogado como prueba de maltrato para alejar a su hermano menor de su tío, pero recibe un no como respuesta. No es suficiente como prueba. Minuto 37. Luis Miguel ha citado a Tito en su departamento. El tío del intérprete cree que se trata de un asunto relacionado con Sergio. Sin embargo, no es así y le adelanta que no volverá a ver al pequeño nunca. ¿Crees que dejaré que hagas con él lo que tú y mi papá hicieron conmigo? En la misma escena Luis Mí decide enfrentar a su tío para preguntarle sobre María Carrasco y lo que ocurrió con su mamá, Marcela. No sé de quién me hablas, dice Tito mientras se levanta para intentar huir. Pero Luis Mí lo detiene. Luis Miguel golpea a Tito, que insiste que no sabe lo que ocurrió con Marcela. Después de varios golpes el tío confiesa, no fui yo, que fue tu padre. Fue tu padre. Me obligó a chantajear a María, me dio el pasaporte, me dio sus cuentas. Fue un accidente, estaban discutiendo. Ve a las matas, búscala. Fue un accidente, Miki, grita Tito. Por último en el minuto 40. Minutos 40 entre las escenas de Tito transcurre el concierto de Luis Miguel en Lima, en el año del 2005. El cantante tiene un accidente con el sonido del recinto y abandona el escenario aturdido, con sangre en el oído. Así llega al final el primer capítulo de esta segunda temporada. Si quieres más resúmenes así, suscríbete y deja tu like y comentario.